... Definitivamente nos llena de mucha emoción las ferias que son muy características en el Oriente Boliviano, en Santa Cruz. Estoy hablando de Agropecruz, que ahora está comenzando con el pesaje. Un importante momento dentro de esta feria del mundo. Cuéntanos. De hecho, Fernando, hoy vamos a conocer al animal más pesado del Agropecruz 2021. Ejemplares como esto, que ya han pasado por la balanza. Ahora, este pesa 1.120, dijeron. Nos encontramos con la doctora Jovita, quien nos va a dar algunos detalles. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Silla. Hoy iniciamos lo que es el pesaje de los bovinos seguinos de las razas del Ori y del Ormocho. Estamos pesando ejemplares de más de 1.000 kilogramos de peso. Entonces, hoy a las 11 de la noche vamos a tener el más pesado de lo que va a ser Agropecruz 2021. En este caso, bueno, ¿cuántos animales son los que se pesan? Bueno, hemos pesado alrededor de 100 animales, todos los machos. Y bueno, en diferentes categorías ellos van a entrar al concurso de juzgamiento para ser evaluados por un juez. Una de las características evaluadas por el juez en el momento del juzgamiento es el peso de los animales. Bueno, ¿ellos también entran en remate o es muy aparte esto? No, no son totalmente animales reproductores, reproductores para extracción de semen. Perfecto. Bueno, ¿qué evaluación podemos dar entonces hasta el momento del Agropecruz? ¿Cómo está avanzando? Estamos en realidad todavía iniciando lo que son las actividades técnicas. Vamos a tener dos semanas consecutivas de bastantes actividades en lo que respecta a la alta genética. ¿Cuándo se abre ya la población en general? Pueden asistir a partir del día de mañana con los juzgamientos de todas las razas ceguinas, de las razas nelor y nelor mocho, en el cual pueden venir a partir de las 8 a 6 de la tarde a ver el juzgamiento de estos animales. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo estamos viendo, Fernando. Estos animales, uno más pesado que otros, son increíbles, son hermosos y puede venir a disfrutarlos con su familia, si gusta, a partir de mañana. Oye, Edmundo, para una próxima oportunidad, no sé si nos puede responder rápidamente ahora, ¿cuál es el récord del animal más pesado dentro de la feria Agropecruz? Sí, le voy a preguntar a la doctora Jovita, ¿y cuál es el récord que se busca abatir? O sea, que más o menos, a ver si tienen el dato. Lo consultamos, doctora, ¿cuál es el récord del animal más pesado de las últimas ferias o el récord que se busca abatir en este caso? Está arriba de los 1.250 kilogramos, exactamente, esperamos superar este récord y 1.350, dependiendo de las categorías de los animales, ¿no? Perfecto, ahí está Fernando, la verdad es que es un peso bastante importante para estos animales. Más de una tonelada importante, lo que nos ha contado son ejemplares de exportación, hermosísimos los que se pueden ver ahí en Agropecruz. Gracias Edmundo Gutiérrez a la doctora también, 8.27, tenemos más para usted.